Llevará hasta su fin la comisión instructora del Congreso del Estado el juicio político en contra de Edith Mendoza, señala el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Espinoza Bushaki. La comisión instructora tendrá que valorar si la inhabilita del cargo, de cualquier cargo público o no, y con todos los derechos de que será citada, posterior de que ellos tengan un dictamen, a una sesión en el Pleno, donde tendrá que presentarse ella o su representante jurídico a defenderse de las imputaciones que se le den. Aún cuando no se puede precisar una fecha para dar cumplimiento por los amparos que utiliza la defensa, aclaró que la fecha fatal será el 18 de noviembre. Pretendemos que sea antes del 18 de noviembre, no puedo precisar la fecha porque la defensa de ella mete a cada rato documentos de impugnación y eso nos retrasa, pero hay una fecha fatal que tengo entendido que es hasta el 18 de noviembre para que esto se concluya, en el caso de la comisión instructora y de lo que compete al Poder Legislativo. Mucho a los congresos locales, en función primero de que sean tomadas de este asunto, de llevar a cabo el juicio político en contra de la presidenta municipal con licencia ante la petición de dos miembros del Ayuntamiento de Tulum, y determinará si se inhabilita o no de sus funciones públicas, mientras que el tema penal, el supuesto desvío de recursos o inclusive si pisará la cárcel, estará en manos de la Auditoría Superior y ellos serán encargados de citarla por la vía correspondiente para que comparezca a rendir cuentas. Para Noticción, Claudia Martín.